hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos yendo a sam's club a comprar una licuadora porque pues ya nos hacía falta eso sí hace mucha falta la usamos más a diario y pues ya estuvimos viendo las días anteriores en walmart en sam's en la bodega horrera en todos lados estuvimos checando y pues aquí nos encontramos esta que es una oster y trae de regalo un procesador la verdad se me hace una buena oferta porque también está esta tefal que me encantó esta es de acero inoxidable por eso me gustó a mí me encanta el acero pero esta no traía procesador ni nada solo así y esta kitchenette siempre la he querido pero también tiene sus pros y contras principalmente el vaso es de plástico no es de cristal entonces no sé siento como que me gusta más de cristal esta la ventaja es que trae un tipo nutribullet para hacer licuados y así pero honestamente siento que utilizo más el procesador yo que hago postres para pues moler galleta para los pais o cositas así entonces pues yo creo que nos vamos a decidir por la oster y aquí vamos a comprarla bueno ya llegamos a la casa y miren si nos decidimos por la oster es igual a la que teníamos esto también nos llamó la atención porque sabemos que si se nos descompone ya es fácil de conseguir los repuestos en cualquier supermercado los venden y por ejemplo de la tefal o la kitchenette no sé dónde puedo conseguirlos tan fácil y pues aparte de que me gusta que tiene no sé su potencia siempre nos ha servido muy bien entonces mejor nos decidimos por esta y pues aquí mi esposo ya está haciendo el unboxing vean nosotros ya la habíamos abierto por eso es que vienen los cartones así como todos hasta abajo bueno solo sacamos lo que es el motor esas dos cajitas no las abrimos que es el vaso y el procesador así que ahorita vamos a estar abriéndolas este viene suelto es la rosca para el vaso miren y pues aquí vamos a abrir lo que es el vaso de cristal y luego el procesador el motivo por el que cambiamos de licuadora porque ven que teníamos una igual les digo es porque se barrió y le estuvimos cambiando la pieza fuimos a comprar de hecho en walmart la encontramos pero ya no volvió a funcionar como que la aprendíamos y se escuchaba como feo de que ya no molía ni nada entonces pues ya eso ya no tuvo remedio esa estrellita que se le ve al vaso es la que se barrió y pues nosotros compramos lo que fue la rosca las nuevas cuchillas y todo entonces ya no tenía remedio el chiste es de que pues teníamos otra también ahorita se las voy a mostrar y esa es la que nos sacaba de apuros pero ahora también se descompuso mero tenemos mala suerte las dos se descompusieron al mismo tiempo entonces pues ya era hora de estrenar una y por eso es que la compramos hasta la tapa es diferente la cosita está aquí yo la puse aquí y 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 ahora vamos a abrir el procesador no sé si el procesador sea de cristal o sea de plástico no tengo idea no leí ni sobre eso es de plástico sí es cristal no es plástico y y está bien grande yo pensé que iba a estar más chiquito te lo juro que pensé que era mas chiquito pero está súper mejor debes de girarlo para que se abra así es como la ninja así se saca para lavar sus cuchillas sí de hecho casi todas las licuadoras que traen así es el tipo de cuchillas se le saca pero si se le mete adentro a ver no se le debe de meter porque esto queda sellado si acaso se va a embarrar de aquí abajito pero este sí se puede abrir no sé no lo vayas a arruinar y ahorita esto tiene como un tornillito para que embone a él a ver métale sus cuchillas mira están como que no tienen puntita y las de la ninja si tienen puntita y pero qué es no sé es por el tamaño yo creo es un imán la vamos a lavar y ahorita les vamos a enseñar cómo funciona que se supone que esto te tritura galletas y lo que quieras o te hace una ensalada y no debe de llegar hasta abajo es como la ninja te digo por eso no te sirve para moler una salsa está así estamos y también hace masas bueno lo vamos a lavar y ahorita venimos miren este es el vaso de la otra licuadora esta es la versión antigua y esta es la nueva o no sé si es otra versión o no sé pero tienen esto esto diferente tiene está números y esto tiene como se dice palabras letras las dos tienen triturador de hielo y aquí así es cierto la parte de abajo también tienen letras y ésta también tiene números no tengo idea total de que pues se ven casi iguales pero no lo son y miren el vaso si es cuadradito y éste redondito y éste se ve más grande y éste está más chiquito este tiene cinco tazas y éste tiene seis tazas está más grandecito y en la parte de arriba aquí se notan las tapas también diferentes esta tapita creo que tenía una igual está esta no es de aquí es que se nos perdió y ésta ni siquiera le queda porque yo la que me haciendo chile de aceite tenemos otra licuadora y somos reyes de las licuadoras fresa tampoco sirve se nos descompusieron los dos al mismo tiempo tenía como que está y ésta de repuesto y ya ninguna de las dos sirvió pero la verdad es nuestra primera licuadora porque ésta nos la regaló mi suegra y aquella la abuelita de brama entonces ésta es la primera licuadora que compramos pues esto lo voy a utilizar mucho ya venga en el vídeo les dije que estábamos entre la kitchen aid esta oster y otra que era tefal pero nos decidimos por ésta porque yo ocupo más el procesador que pues el tipo nutribullet que trae a la kitchen aid y pues ya estamos abriendo aquí ya la lavamos y puedes hacer las trufas es súper fácil miren nosotros vamos a estar utilizando dos paquetes de oreo de estos que son redonditos traen más galletas de los que vienen en una caja bueno sólo un poquitito más que en la caja aquí brandon le puso los dos paquetes pero yo pienso que ponerle de a uno por uno porque vean vamos a empezar a triturar la galleta y no se muele toda aquí pueden observar que no se trituró toda quedaron algunos pedazos y pues los estuvimos escogiendo y volvimos a encender la licuadora para que ahora sí quedará bien hecha polvito y pues este es el resultado mis uñas no están llenas de tierra o mugre es la misma galletita que estaba metiendo aquí la mano y pues se me ensuciaron miren quedó muy muy hecha polvito así sirvió el procesador me encantó la verdad quedó súper triturada hasta para hacer un pie te queda súper bien con este procesador y como dice que hace masas ligeras pues le estuvimos poniendo el trozo de queso filadelfia y lo volvemos a encender ya después que se hizo una tipo masita lo sacamos y lo vaciamos en un bowl en este caso ahí se veía como más aguada y le pusimos otro polvito más de galleta para que pues agarrara consistencia y le ayudamos un poquito a amasarla con las manos para que no todo fuera en la licuadora porque se le estaba haciendo un poco difícil así que aquí Brandon está amasando y listo después de esto hacemos bolitas esto es el tamaño que tú quieras nosotros pensamos que este es una bolita moderada para pues un bocado no sé y vean nos salieron aproximadamente 24 o 25 trufas y después de esto las ponemos separaditas para que no se vayan a pegar y las metemos al congelador ya sea por una hora dos horas o si quieres toda la noche mucho mejor el chiste es que deben de estar súper duras para que puedas cubrirlas de chocolate o ponerle los toppings de tu preferencia y este fue el resultado de las trufas se ven muy bonitas yo sé que ya no les grabé como las decoré pero pues fue súper fácil sólo hice una mezcla de azúcar glas con un poquito de agua o leche lo que tengas y queda este glaseado que se pone durito al secarse es tipo el de los pingüinos y pues ya sólo les puse un capacillo para trufas y las puse en una cajita para que se vean más bonito ahora vamos a probarlas a ver qué tal nos quedaron ya ahí les di mi mordidilla de ratón y miren este aspecto de seco es porque estaba en el refri en realidad están ahorita más congeladas están duritas por eso se ve así pero si tú las dejas un ratito fuera del refri están súper suaves y cremositas aún así siento que están deliciosas congeladas o no congeladas me encantan qué esperas para preparar tus trufas quedan súper ricas es súper fácil y económico espero que te haya gustado mucho este vídeo si es así no olvides darle a like y suscribirte y bueno ya para finalizar te recomiendo que guardes las trufas en el congelador para que se conserven mejor bye